Como decía, primero, gracias a Dios por darme esta oportunidad para darle esta noticia a la soledad. Pero antes de todo, saludar a nuestro alcalde Franco Castellano, quien ha brindado todo el apoyo para que estos proyectos salgan adelante, y no solamente, además de ser parte de su sueño, también es parte del suegro de este servidor y de la oficina que hoy estoy liderando. Saludar a la doctora María Claudia, el excepcional del Banco Occidente, a la doctora Lume González, quien también nos ha brindado todo su apoyo a través de la Secretaría de la Nación de la humanidad de esta oficina, que tiene mucho que ver con la relación con la oficina de la Nación. Saludar a los amigos de la prensa que hoy se encuentran, a los colegas arquitectos e ingenieros, a los funcionarios de la alcaldía, a los industriales que hoy nos acompañan, a los representantes de entes nacionales y regionales como Transelka, de la TIEMPLE-A, y a todos y a todas los presentes. A los vinimos, en el día de hoy vamos a hacer la presentación de tres proyectos importantes para la ciudad de Soledad. El primero es el malecón turístico del Caribe, el segundo es el nuevo anillo guillal para la ciudad de Soledad, y el tercero es la sede administrativa o palacio municipal que aún no lo tenemos. El proyecto malecón turístico del Caribe es una serie de sus proyectos, digamos así que es megaproyectos porque a su vez contiene aproximadamente de 15 a 20 proyectos. está ubicado en la ronda hídrica del caño del Chocado y iría desde la calle 16, perdón, desde la carrera 16 con calle 10 al lado del caño hasta el río Matalena. Tiene una extensión de 2.5 kilómetros con un alto aproximado de 100 metros que la cual estaría entre las aguas del caño y la vía que ya está iniciada y que la proyectamos acá para acceso al puerto de Soledad que viene siendo esta parte que ustedes ven aquí. En ese 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 como la vía paralela que le mencionó ahorita que va a unir el anillo vial que estamos proyectando que hoy ustedes van a conocer con el el puerto que ya ahorita les señalaba se va a encontrar la plaza de mercado que estamos repartiendo se reubique en la misma zona pero con espacios más asequibles y en mejor presentación va a haber centros para artesanía zona para centros comerciales escenario para efectivar la comida y restaurantes con la gastronomía de nuestro municipio y de la región centros para investigaciones de la biodiversidad y la estructura de ese proyecto va a ser la construcción del tique que a su vez va a ser el tralicón pero ese dique va a ser con el objeto de evitar primero las inundaciones que en ocasiones se le ha dado a la ciudad de Soledad en esta parte del cambio pero a la vez para que allí se proyecten esos subproyectos o marco proyectos que les mencionaba va a haber hay otros sitios como parques parqueaderos con que acústica plazas de monumentos centros de capacitación y hay otras áreas destinadas para que la inversión privada pueda llegar allí a plantear otro tipo de proyectos aquí no tenemos todo sino que además le estamos dando la oportunidad para que la inversión instale con estas áreas y con estas condiciones que tenemos podemos invertir el estado actual del Nambú como la parte fundamental de este proyecto va a estar ubicada sobre la ronda hídrica del cambio en el mejor cabo quisimos tomar las condiciones actuales para que nos veamos cómo queremos convertirlo allí hay una situación ambiental que se la vamos a dar al doctor ingeniero Antonio Flores que es otra cosa hacer un reconocimiento aquí porque ha sido uno de los acompañantes a los demás funcionarios también de la oficina pero el ingeniero conoce la parte ambiental de esto que le vamos a dar para que él se represe ustedes y seguidamente continuamos con la exposición gracias gracias antes de continuar lo que es el aspecto ambiental del caño metro caro quisiera inicialmente precisar algunos aspectos ambientales que fueron tenidos en cuenta para la consideración de lo que es el control de las inundaciones y son las condiciones reales existentes y los asentamientos que allí se establecen en la ronda hídrica del mercado y es que no se podrá iniciar ninguna actividad que pueda generar impacto de conformidad al decreto 39 30 sin que previamente se establezca un estudio de emolación y se establezca las condiciones hidrodinámicas del río manalena vale decir esto que es condición necesaria establecer todos los aspectos ambientales considerando el puerto porque las consideraciones que inicialmente estuvieron cuando se realizó el estudio para el crecimiento del puerto de soledad ya han variado teniendo en cuenta estas consideraciones ambientales que son premisas antes de hacer el recorrido virtual que vamos a hacer sobre las condiciones actuales del año mayor precisamos entonces hacer cómo está actualmente ambientalmente el caño vertical en la lámina anterior vimos por ejemplo la alta contaminación hay algunos acentamientos urbanos localizados y localizados en esta roca hídrica que prácticamente han cegado la vida del caño y lo han cegado debidamente con componentes y residuos sólidos que vienen afectando prácticamente su capacidad y la capacidad de navegabilidad que pueda tener el mismo o sea que inicialmente hay que hacer unos trabajos puntuales para la recuperación del caño aquí se observa por ejemplo cómo se está altamente sedimentado ya la roca hídrica del caño de tal forma que impide su navegabilidad aquí quiero centrarme un poquito sobre la alta contaminación orgánica que existe en el caño y ustedes pueden observarse la presencia de material orgánico de composición que elevan la alta de marca bioquímica o sino las cargas orgánicas los oleos subjetivos fruto de los residuos orgánicos provenientes de plazas de mercador y de las descargas domésticas que genera la población de soledad fíjense aquí hay algo importante que los proyectos se van a desarrollar en base a la descontaminación de los cuerpos de agua lo anterior depósito de sólidos trae como consecuencia una alta sedimentación que prácticamente va secando la vida de los caños si queremos recuperar la navegabilidad de los caños indudablemente tenemos que actuar sobre todo en el en el tragado específicamente y sobre todo en la batimetría porque ya ha cambiado las condiciones de reunión notablemente bueno seguidamente sigue con exposición el arquitecto Rafael Parmena para hacer la descripción técnica del proyecto gracias señor como les comentábamos donde está ubicado el proyecto malecón queríamos destacar aquí que esta franja roma que ustedes ven acá es la parte que hace la construcción de los puiscol que en el año 2000 se construyeron una inversión por Catanera de 2000 millones de pesos para esa época que hoy nosotros planteamos aprovecharla que nos definían para la vía que ahorita les comentaba que iría a unificar el alío vial con el puerto y con la también proyectada avenida del río que es un anero del señor alcalde y de nosotros que ya lo ha hecho para que tanto la alcaldesa de Barranquilla y todos los entes comprometidos podamos impulsar que la avenida del río se proyecte hacia la ciudad de Soberdad el señor alcalde ya lo ha manifestado muchas veces y con base a todos esos criterios vamos a retomar esa inversión que ya es un haber nuestro porque ya lo tenemos para que sirva de infraestructura para la vía que comunicaría esta parte ahí están los bombónderes estos son los bombónderes que están construidos que lo vamos a aprovechar en la parte lateral del maricón con la vía este proyecto en qué fase está y en qué fase seguiríamos avanzando primero pues la parte de perfil en busca de una perspectividad porque ya tenemos levantamiento topográfico tenemos plan esquemas arquitectónicos urbanísticos aproximación de costos toda esta parte pero previo a esto para pasar a la otra fase necesitamos hacer un reordenamiento hídrico que ya le genera Antonio de los de los seguimos para terminar los estudios para terminar los estudios y ya los diseños arquitectónicos definidos para cada uno de los proyectos puntuales que ya hoy los tenemos en grandes entiendas dejar la zona como decía morita para que los inversionistas hagan los diseños en las zonas comerciales tal cual dejar los espacios para algunos espacios culturales que ya también los tenemos determinados y seguir avanzando en la parte de los detalles con los entes de control en este caso con la corporación de la zona regional que tiene que ver mucho con el tema aquí ya ustedes pueden ver algunos colúmenes específicos para algunos de los proyectos aparte de la zonificación que ahorita ustedes van a vamos a observar y allí se ve como cada una de esas zonificaciones ya tienen unos proyectos específicos en el tema arquitectónico tanto el plano como el modelo de él esto es una otra de las de las partes que se mostrarían allí o que estarían dentro del proyecto en la parte de recreación y en la parte de descanso que tendría el proyecto en el jardín con ese recorrido de los 2 kilómetros y medio aquí queremos demostrar o darle enunciado a los cuerpos de agua no hay que darle la espalda pero el contrario tenemos que integrarlo y lamentablemente nosotros años tras años hemos tenido la espalda creemos que con estos proyectos se van a conservar los cuerpos de agua pero también a darle esa vida y esa auxiliar que necesita pero también permitirle a que el ciudadano no lo tenga con un desastre sino que lo aproveche en los tiempos de ocio y de recreación para esta parte nosotros hemos concebido que obviamente la parte del ordenamiento idrílico que ahorita se mencionaba es fundamental sin esto lo demás sería que hagan mentiras para este proyecto nosotros siendo responsables para uno adorar un costo de un proyecto los arquitectos y los ingenieros siempre lo pensamos porque no podemos ser responsables de decir una cifra por decirla sin antes haber hecho un presupuesto pero aquí ya hemos hecho unos costos activativos de acuerdo a la magnitud del proyecto de acuerdo a las áreas a las edificaciones de acuerdo a las áreas duras a las áreas blandas a la parte ambiental y a todo lo que tiene para hacer este proyecto lo hemos edificado y lo hemos resumido aquí de la siguiente manera en edificaciones hay aproximadamente 25 mil metros cuadrados para un valor de 40 mil 832 millones de pesos en las zonas verdes deportivas parques plazas senderos psicorugas hay 22 mil 680 metros cuadrados perdón 226 mil 800 metros cuadrados en que nos equivocamos en cada hora para un valor de 13 mil 986 millones las otras obras civiles que contemplan la parte del dique de las vías y todo lo que tiene que ver con esta parte lo que tenemos en un global de 47 mil 180 millones para un valor estimado de 102 mil millones de pesos para este proyecto seguidamente vamos a ver un video que nos resume la parte de como se ve el proyecto y como se ve el tratamiento que los invito para que veamos el video sobre el proyecto para que veamos la parte de las vías 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 ¡Gracias! 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 Seguidamente pasamos al proyecto, el segundo proyecto, que es el nuevo anillo guiar para la ciudad de Soledad.